¿Puedo continuar con la maldita historia o me vas a volver a interrumpir? Hola señorita Antonella, hemos visto su fit en Instagram y creemos que tu perfil encaja perfectamente con lo deseado de parte de nuestra empresa. Están bellísimas las dos, o sea, me encanta como se ven y el outfit está hermoso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!